hola amigos del canal abrí los ojos hoy es el momento que voy a mostrar mi agua de aloe vera y cómo hacerlo yo acá tengo aloe vera o sábila ya anoche la puse los cantos de los aloe veras y bueno ya está listo para la preparación bueno yo ya inclusive estoy ya estuve ya tomando hace días porque hace mucho calor además de eso aloe vera tiene muchas propiedades para la salud así es que yo estuve tomando de esta manera si pueden observar el agua baja como si fuera que es una gelatina ya y si desean pueden ponerlo un limón para el sabor servido señores con el agua de aloe vera porque en realidad hoy les voy a enseñar cómo preparar el agua de aloe vera para esta navidad y año nuevo porque en lugares calorosos ahora estamos en verano acá en nueva zelanda eso es la razón que yo tengo que tomar aloe vera así es que muchas de las personas que vi lo botan la cáscara la no lo usan piensan que la cáscara es mal no sé pero yo he obtenido usar el agua de aloe vera de sus cáscaras como también puedes usar su dentro y hoy que voy a mostrar y van a observar porque en realidad es muy buenísimo porque este agua es como gelatina es donde la cáscara del aloe vera servido señores voy a probar que es fantástico y el limón alto que le da un gusto el sabor al agua de aloe vera y el agua de aloe vera es como gelatina no es puro agua como agua porque le deja las las melasas de la cáscara de aloe vera y sale en el agua para servirse uno se tiene que mover remover para poder servirse de esta manera o con cuchara o con gelatina no sólo así es que el agua de aloe vera es muy bueno tomar todos los días es posible yo lo estoy usando ya 34 días porque lo tenía que haber cosechado mi aloe vera yo tengo en mi sala esto es algo y ver a tierno que se está creciendo y les estoy mostrando y este tipo de aloe vera yo tengo y hay uno no nos esto la tengo para semilla pero la que se pone así más gruesos eso yo le mantengo les sacos las las que sale afuera la mantengo sólo uno entonces en gruesa el aloe vera porque tengo en mi sala en acá en nueva zelanda aloe vera no puede producir afuera porque hace mucho frío así es que voy a enseñar pero bien le he enseñado que estaba ya tomando el agua esto lo voy a retirar para un para otro lado porque necesito un espacio en mi mesa ok vamos con los siguientes yo tengo una licuadora y acá yo le voy a poner los centros de aloe vera y acá tengo un jarro grande más grande y agua hervida fría ya agua hervida fría aquí le voy a depositar las cáscaras del aloe vera ok vamos con el trabajo yo le voy a partir para para sacarlo más fácil porque si no también es difícil así que yo me la saco me la saco de esta manera y ya pueden observar observan lo que yo estoy haciendo y a toda la cáscara lo saco y la hago de esta manera así un poquito le saco para que en el agua salga toda la melaza pero yo lo voy a utilizar esto para mi licuado yo estoy tomando un remedio para poder tomar este bueno lo voy a poner ahí ya ahí va una cáscara y esto con siguiente voy a sacarlo con cuchara el dentro que es gelatinoso imagino que ustedes también lo hacen no lo sé pero yo lo hago de esta manera el gelatinoso yo le voy a licuar con limón para tomar ese agua para para mi sistema de mi cuerpo así que yo si hay personas que tienen bastante tienen esas enfermedades que tienen personas que tienen acidez en su cuerpo esto el aloe vera le sana le le cubre de todo esas cosas así que pues amigos eso es lo que voy a hacer ahora lo que sobra yo lo voy a rascar un poquito de la cáscara de aloe vera y la voy a poner esto en el en el jarro que tengo ya así que para mañana el agua de aloe vera en el jarro va a estar bastante gelatinoso de igual manera las cáscaras lo voy a poner y le voy a depositar al jarro ok ok esto lo estoy sacando para hacer mi remedio y además de eso esto aloe vera te te mantiene el cutes limpio esas personas que tienen este acidez en su cuerpo deberían de estar tomando esto porque yo yo claro que no tengo sino solo para prevenirme yo hago todos estos mis remedios porque yo lo uso y en mi funciona ya eso es lo que yo hago así que todo esto le voy a poner de esta manera es gelatinoso es difícil de sacar eso y de todas maneras le voy a rascarle ya de esa manera esta es la de acá que tengo chiquitito también también la voy a asar igualito es bien gelatinoso eso es la razón que que tiene que es difícil de sacar pero ya unos unos se hace porque uno quiere estar sano o quiere estar refrescado personas que tienen diabetes deberían de estar tomando esto porque es muy bueno muy bueno muy bueno aloe vera aloe vera vemos hasta incluso en champones en todas esas cosas las fábricas hacen tantas cosas hacen pero pero bien yo lo uso de esta manera para mi y eso funciona para mi ya así pues amigos eso es la razón que vine hoy día para mostrar qué es lo que estoy haciendo cosas saludables para mi salud y esto funciona para mí yo le digo cuántas veces a mi hermana toma eso toma así pero si no escucha creo y sigue siendo sigue teniendo sus enfermedades pero personas que no escuchan no puedes hacer nada pues nada uno mismo hay que hay que curarnos uno mismo hay que prevenir si uno mismo no te curas los hijos o el esposo o el vecino nadie te cura por favor nadie 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 se importa de uno así que uno mismo hay que curarnos uno mismo hay que hacer todo las personas que tienen gastritis esto deben de tomar este agua como están como estoy haciendo igualito tomar poner depositar en un en un en un jarro como lo estoy haciendo tómenlo por favor sin azúcar si quieren si desean algo cosa cosa más rico que se puede aumentar échale el limón como yo lo hago en un vaso y el limón inmediatamente le da el sabor el agua es por la cáscara y por las piscinas y por el jugo que tiene el limón el limón es muy bueno también aunque solo siquiera ya esto yo prácticamente estoy haciendo para mantener mi colágeno en mi piel y además de eso me sirve de refrescar mi hígado mis riñones mi flora intestinal y mis vasos sanguíneos es muy bueno ahora ahora les voy a enseñar que le voy a aumentar una canela para que me dé el sabor esto voy a tomar sabor a canela este agua de aloe vera y encima yo lo uso así como habían visto lo uso de esa manera para poder tener obtener un rico sabor en el agua bueno también si desean pueden hacerlo sin poner el limón bueno simplemente no es completamente sano es completamente sano así es que amigos ya casi terminamos y esto es todo que ya estoy mostrando que lo estoy haciendo yo porque en realidad esto es saludable ok ya hemos terminado esto lo voy a licuar con un medio cortado de limón para yo tomar mi agua ok vamos a traer canelita una canelita una hoja de un pedazo de canela canela la tengo en el cinnamon un pedazo le voy a echar para que me de el gusto de tomar el agua así acá yo en estas en estas ramas de aloe vera voy a agregar canela porque canela también es muy bueno para los vasos sanguíneos es muy bueno para regular la sangre por eso yo siempre muestro comiendo canela tomando canela y igual voy a poner acá en el en el jarro que tengo el agua de aloe vera así que como les he dicho este agua es hervida fría porque más más vale más vale tener agua fría que tener agua del caño etc pero yo a mí me gusta recoger mis aguas así es que yo le hago hervir en la noche para el día tomar entonces yo lo voy a utilizar agua hervida fría en esta cáscara de aloe vera así es que amigos esto después de rellenar mi agua el agua yo la voy a poner en el frigider durante toda la noche en el día hasta que acabas de tomar puedes tomar este agua inclusive inclusive tarde y mañana etc para ir a dormir porque te refresca te refresca este agua no es agua simple este agua ya es prácticamente agua de aloe vera y el agua de aloe vera es prácticamente se toma gelatinoso como les digo el limón le da un sabor puedes puedes echar solo en el vaso y solo echas acá en la preparación el limón la la gelatinación no va a funcionar porque el limón le corta el limón le corta si quieres tomar gelatinoso déjalo tal como está limón canela o algo así o puedes echar un clavo de olor pero yo en este caso estoy echando canela canela para que me dé un sabor y a la hora de servirme como vuelvo a decir me lo pongo el limón en mi vaso y el limón te da una sensación que es rico el agua puede reír lo pruében y pueden imaginarse pueden probar el agua antes de echar el limón el limón va a ser antes de echar el limón el agua van a sentir que es completamente gelatinoso una vez que has echado el limón el limón inmediatamente le da sabor y deja el jugo de limón le corto el agua de gelatinoso si te deseas tomar agua puro gelatinoso de aloe vera tómalo sin echar limón pero a mi me gusta echar limón porque me da un sabor especial y si tomas inmediato como les he mostrado no pasa nada pues yo tomo inmediato así como le ven como me ven yo tomo inmediato y el sabor del limón still continúa dando el sabor al agua es increíble oh my gosh yo puedo tomar cuanto también el agua parece que yo tomo más de 2 litros 3 litros cada día bien amigos esto es la razón que yo he venido a hacer este agua de aloe vera por esta navidad yo me voy a servir porque tengo bastante aloe vera esta navidad me voy a servir este jugo este agua de aloe vera y como también los jugos de frutas de las bayas que tengo de mi jardín así es que ya mi jardín ya está ya madurando casi algunas ya están ya pero algunas están verdes está hermoso como lo ven ahí está así está mi jardín todo mi jardín así que amigos esta es la razón que yo he venido para mostrar cómo hacer el agua el agua de aloe vera bendiciones a todos ustedes y les espero dar un abrazo de oso a todos ustedes así que esto yo lo voy a guardar para sobretarde para ir a dormir licuando con con dos rajas de limón voy a tomar para la para para esto esto va a servir todo para mi cuerpo que realmente del sol que estás de las comidas a veces que come para que regula para que me refresca y tantos beneficios que tiene el aloe vera hay que aprovechar la naturaleza simplemente llanamente honradamente simplemente hay que hacer hay que aprovechar la naturaleza para nuestro cuerpo natural prácticamente esto me va a refrescar y me va a servir mucho 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 para mi immunity system así es que esto lo voy a tomar en la tarde y lo voy a licuar porque a este momento voy a tener que ir a trabajar así es que si desean puedo mostrar tal vez haciendo como haciendo siempre he estado mostrando ya varios videos que he mostrado como tomar el aloe vera para la inmunización y el colágeno del cuerpo esto es mi colágeno por eso es lo que yo incluso tengo el aloe vera en mi jardín eso es la manera que yo uso mi aloe vera bien esto yo estoy mostrando porque esto es solamente semilla cuando ya necesito poner en otro envase la saco de acá y lo pongo nuevo aloe vera y lo que sale por atrás lo esto si quiero tenerlo así engrosar el aloe vera lo saco de las plantas lo que sale por debajo de su cesto le hago engrosar solo uno esa es la razón que yo tengo rica aloe vera en mi sala bendiciones señores espero que lo prueban ustedes también como yo lo estoy haciendo bendiciones chao adiós y ¡Gracias!